¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no conocen. Ahorita estamos aquí en un Chevrolet Sonic. Entonces, este Sonic nos está haciendo una falla que tú echas a andar el coche y el carro arranca. Metes primera, vas andando y el carro acelera. Pero si tú ya le pisas más de 2.000 revoluciones, el carro empieza... Si le pisas al fondo, no acelera y se empieza a frenar solo. Cambias velocidad y vuelve a agarrar un poco de fuerza por el cambio de velocidad. Pero si vuelves a acelerar, se bajan las revoluciones y no acelera. Si le pasas a la siguiente velocidad, como no tiene fuerza, pues empieza a jalonear. Y si te llegas a parar en algún lado y le estás acelerando, llega el momento en el que se te apaga. Le echas a andar y ya no quiere arrancar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es checar la presión de la bomba de gasolina. Vamos a ver si no está bajando la presión de la bomba. Porque ya lo escaneamos y en el escáner no nos sale absolutamente nada. Tiene otras fallas en el escáner que no tienen nada que ver con lo que le está pasando. Porque ya traía esas fallas hace mucho tiempo y no hacía esto. No se conecta el aparato para checar la presión de la bomba. No saben cómo hacer el aparato para checar la presión de la bomba. Se los dejo en la descripción cómo hacerlo. Aquí lo que voy a hacer, voy a desconectar esta manguera. Aquí le voy a meter la manguera del aparato. Y después llega el manómetro. Y del manómetro le voy a poner esta manguera al aparato. Entonces, vamos a hacerlo. Perfecto, miren. Ahí está. Viene de la bomba, regulador. Pasa y de aquí se va a nuestro aparato. A la manguera. Pasa nuestro manómetro. Y de ahí se va al riel de inyectores. Entonces, ahí vamos a echarlo a andar para ver la presión de la gasolina. Entonces, aquí lo estamos viendo. Vamos a darle marcha. No sé si ya no trae gasolina. Por sí, no trae nada de gasolina. Ahorita, como tenemos alzado, no sé si ya no trae... Sí, miren. Ya no marca. De verdad, yo no entiendo cómo dejan los carros sin gasolina. Han de pensar que... Dicen, lo voy a llevar al mecánico y déjalo sin gas para que no se la vaya a gastar. No se la vaya a acabar. Pero pues vean, ahorita nada de gasolina. Y pues ya no va a arrancar el carro. Efectivamente, ya no va a arrancar. Ya no podemos ni siquiera checar esto. Entonces, hay que ir por gasolina. Hay que echarle. Que todo mundo se tiene que cobrar de cliente gas a esa gasolina. Y probarlo. Lo bajé empujando. Lo dejé en lo plano para ver si agarra. Y ya vean. Ya prendí el switch. Y dénse cuenta, ahora sí. Ya subió a casi 40, 35 PSI. Es lo que subió. Vamos a echarlo a andar. Vamos a ver si ya arranca. Y vean. Ya arrancó. Ya está arrancando. Pero pues no trae nada de gasolina para empezar. ¿Cómo no quieren que los carros fallen? De verdad. Pero bueno. Tenemos ahí. No sé si se alcanza a ver ahí. Tenemos casi 60 PSI. Le acelero un poco. Y pues ahí se ve que funciona normal. Vámonos a echar. Bueno, vamos a manejar un poco. Y vamos a ver si baja los PSI. Se supone que acelerando de ahí. Es que no sé si se alcance a ver. Pero cuando nosotros manejábamos. Si el carro se asonza. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Yo ahorita. Ahorita no sé si acercan a ver ustedes. Ahí viene el. El manómetro. Yo estoy manejando. Estoy viendo que tiene un. De. 55 PSI. Vamos a. A pisarle. Vean. Empieza a bajar. Vean cómo se baja. Ahí ya no corre el carro. Vean. Está hasta el fondo. Y vean. Se fueron hasta abajo los PSI. Se dan cuenta. Vean. Ya se paró el carro solito. Pero porque ya no aceleró. Vean. Y ahí empieza a subir otra vez la bomba. Bien. 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 Empieza a agarrar otra vez. Perfecto. Sí. No sé si se dieron cuenta en ese manejo. Exactamente ahí. Se fue hasta abajo la bomba. De gasolina. Dejó de. De inyectar presión. Ahorita ya volvió a subir a 55. Pero no sé si se dieron cuenta. Se fue hasta bajo la bomba de gasolina. Se fue a 15 PSI. Vamos a volverlo a hacer. A ver si se ve. Vamos a ver si lo pueden volver a anotar. Vamos a ver. Vamos a ver si lo vuelve a hacer. Lo voy a poner aquí. Así. A ver si lo alcanzan a anotar. Y yo me voy a ir acelerando. Y vean. Ahí ya está hasta el fondo del acelerador. Y dénse cuenta. Ahí ya no corre más el corche. Está hasta el fondo. Hasta el fondo. Y vean. Hasta abajo. El acelerador hasta el fondo. Y. Hasta abajo. Y vean. Ahí empieza a subir otra vez. El carro de hecho se quiere apagar. Pero vean. Se empieza a subir las PSI. Sí. Efectivamente. Y vean. Ahí ya volvió a correr. Me echo de reversa. Y empieza a bajar otra vez. Entonces sí. Y efectivamente. Pues tenemos problemas en la bomba. Vean. Ahí ya la aceleró. Ahí ya la aceleró. Y ya empieza a bajar. Vean. Ahí ya estoy acelerando. Vean. Estoy acelerando. Ahí ya no aceleró más de 3.000. Vean. Ya se dio hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Vean aquí. Dónde está. Está en 20 PSI. Y el acelerador. Vean. Está hasta el fondo. ¿Se dan cuenta? Y ya no corre. Entonces ya solté el acelerador. Y vean. Empieza a subir los PSI. Entonces. Efectivamente. Tenemos problema. En la bomba. De gasolina. ¿Vale? El problema que tenemos. Es en la bomba. De gasolina. Vean. Ahí está en 40. Apenas. Apenas. Y empieza a subir a 40. Vamos a apagarlo ya. Entonces. Todo el problema que tenemos. En este Sonic. Que. Pues realmente. No acelera. Ya lo checamos ahorita. Ya nos dimos cuenta. Que. Es la bomba de gasolina. La bomba de gasolina. Se pierde completamente. La presión de gasolina. Entonces. Aquí lo que tenemos que hacer. Es cambiar. El repuesto. De la bomba de gasolina. De este. Sonic. Pues bueno. Llegamos al final del video. Este video. Pues. De una falla. Que traía el Sonic. Realmente. Era una falla. Muy extraña. O sea. El carro andaba bien. Y de repente. Empezó a. A fallar. Como no a querer acelerar. Se asonzaba. Entonces. Le vas al fondo. Y te empezaba a jalonear. Y después de un rato. Funcionaba bien. Hasta que. Llegó el momento. En el que la falla. Ya fue constantemente. Y ya no se quitó. Revisé varias cosas. Pero pues. En este video. Simplemente les muestro. Ya la falla. Tal cual. Lo que fue. Que fue la bomba de gasolina. Vale. Y en otro video. Veremos. El cambio de la bomba. Como se hace. Espero que les haya gustado el video. Si no me ha dado caso. Pórtense mal. Y cuídense bien. Bye.